Lo importante es que lo hagamos, ¿ok? Ahorita voy a dejar 10 minutos antes de terminar la clase. Voy a dejarlo para las dudas. Si alguien tiene dudas todavía del balance general o qué es lo que vamos a hacer, pues ahí lo checamos, ¿ok? Entonces, comparto la pantalla. A ver qué les parece lo que acaban de hacer ustedes. Y compartir. Aquí está. Ok. Aquí está. Déjenme ponerlo para que lo vean más grande. Ahí está, miren. Los que ayudaron. Gracias. Vamos a verlo. Esto es lo que hicieron ustedes. Una lluvia de ideas del estado de resultados. Recuerden, el día viernes iniciamos con el segundo. Déjenme quitar todo eso para que lo vean mejor. Ahí lo vean mejor. Iniciamos el segundo estado financiero básico, que es el estado de resultados. Vamos a ver qué me pusieron ahí. Utilidad. Así es, utilidad, ganancia. El estado de resultados. El objetivo es decirnos si la empresa está generando una utilidad o una pérdida. Utilidad, ganancia. Acuérdense que utilidad, ganancia es lo mismo que rentabilidad. Rentabilidad. Lo mirábamos. Y yo les platicaba el día viernes que a lo mejor ustedes no van a ser los estados financieros. Son los mejores administradores del marketing. No los van a ser, pero sí van a tomar decisiones sobre ellos. Entonces, pues, es importante conocernos qué cuentas son las que lo conforman, qué rendimiento económico me ponen por aquí. Y así es, que me está dejando ganancia, me está dando un rendimiento para económico. Si no, acuérdense, negocio que no deja. ¿Qué decíamos por ahí el día viernes? O no sé si lo platicábamos ese dicho. ¿Negocio que no deja? No, pues, ¿quién sabe? Ah, bueno, ya lo aprendimos. Negocio que no deja, se deja, jóvenes. ¿Qué quiere decir? Acuérdense, ya vimos que hay diferentes empresas, organizaciones, que sus fines, fines lucrativos y no lucrativos. ¿Lucrativos qué es? Que obtienen dinero en un producto. Así es, que la finalidad es que le dé una ganancia, una rentabilidad a la empresa, una utilidad. Entonces, con el estado de resultados, nosotros podemos ver si la empresa está generando esa utilidad, esa ganancia, como pusieron ahí ganancias, ingresos, pérdidas. O sea, con los ingresos, acuérdense que son las ventas, los ingresos son los que me ayudan a determinar si la empresa está generando una utilidad o una pérdida en el periodo, pero también, aparte de ingresos, no sé si me lo pusieron por aquí, vamos a buscar. No, 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 creo que fue donde nos quedamos. Aquí, egresos, por aquí veo egreso, egreso, evaluar ingresos, utilidad o pérdida de la empresa, es un estado financiero básico. Fíjense, todo lo que me pusieron está correcto, ¿eh? Rendimiento económico, pérdidas o ganancias. Anteriormente, este estado de resultados se llamaba estado de pérdidas y ganancias. Anteriormente, pero ahora, pues ya se llama estado de resultados o estado de actividades. ¿Por qué? Porque es la actividad a lo que se dedica la empresa. Mi base para determinar si la empresa está generando una utilidad o una pérdida en un periodo determinado. Luego, ¿para qué me pusieron operación? Así es, que es al operativo lo que te dedicas. ¿Es impuestos? Claro que sí, el estado de resultados me ayuda a determinar los impuestos contablemente, contablemente o más o menos me da una idea de cuánto es lo que voy a pagar de impuestos, que es el ISR. ¿Para qué me pusieron impuestos? Rentabilidad de la empresa, así es, la información que nos va a generar el estado de resultados. Es si es rentable la empresa, si es, nos ayuda a ver si le vamos a repartir dividendos. ¿Qué son los dividendos? ¿Sí lo vimos? Las partes que se le reparten de la ganancia a los accionistas. Así es. Y con el estado de resultados, al final, la utilidad neta, la utilidad neta, es el que me ayuda a decidir qué tanto le vamos a entregar a los socios. Que son los dividendos, es la ganancia que le entregamos a los socios. Por eso este estado de resultados es bien interesante e importante. Porque de ahí, el 10% de la utilidad neta, chicos, es el que se reparte a los trabajadores. ¿Se acuerdan del PTU? ¿El PTU? Participación. ¿Se acuerdan o no? PTU. Reparte a los trabajadores en las utilidades. Así es. El 10% de su utilidad neta se reparte a los trabajadores. Y el 5%, recuerden, es la reserva legal. La reserva legal. El 5% de su utilidad neta es la reserva legal que va en el capital que he contribuido, capital ganado. En el ganado. En el ganado, así es. En el ganado. ¿Por qué? Porque sale de la utilidad que se generó con las operaciones. Por eso la reserva legal es el 5% de la utilidad neta. Y va en el capital ganado. Pues, chicos, gracias. Gracias por haber participado, por haberme ayudado a hacer esta lluvia de ideas. ¿Qué les pareció? ¿Se les hizo fácil, difícil? Sí, platíquenme de lo que yo entro aquí donde nos quedamos. Me puso a pensar. Las puse a pensar, Fernanda. Muy bien. De eso se trata, Fer, también. ¿Qué más? Aparte de Fer. Gracias. ¿Qué más? No me gustó, maestra. Acuérdense, seamos sinceros. Seamos sinceros y estamos aprendiendo con las nuevas plataformas. Esta no me gustó, o sí me gustó, o se me hizo muy difícil, o me puso a pensar. Así es, Fernanda. Gracias, gracias por tu opinión. Este es uno de los objetivos. Palomita. ¿Qué más? A mí también. Igual me recordó lo que estábamos viendo. Eso, Diana. Esa es. Esta pregunta que les lancé es para recordar lo que estábamos viendo, porque todavía vamos a seguir. Vamos a seguir con el estado de resultados. Pero aquí les traigo. Ay, maestra. Aquí les traigo todavía. Lo voy a poner en presentación. Les traigo una gimnasia cerebral. Lunes. Lunes 27 de septiembre. Último lunes del mes. Así que hay que aprovecharlo. Ya nos levantamos. Pues vamos a darle ejercicios. Los que ya hicieron ejercicio físico, pues aparte vamos a hacer un ejercicio cerebral. Es una escritura al revés. Está escrito al revés. Vamos a ver si lo podemos leer. A ver, traten un minutito. Más pensar, Fernanda. Ay, maestra. Más pensar. A ver. Yo creo que ya sé lo que he dicho, pero se lo voy a decir trabado, medio trabado. Quiero volver a repetir varias situaciones que marcaron mi vida. Unas para evitar que sucedan y otras para disfrutarlas una vez más. Una vez más. Eso. Muy bien. Gracias, Yaira y Aquilín, por compartirlo con todos nosotros. Y espero que cada uno de ustedes, aunque no puso su micrófono, haya leído. Porque es para ustedes. ¿Sí? Es para ustedes. Me gustó. Ayer la estaba, por ahí andaba buscando algo diferente que no había puesto. Y esta, pues me gustó. Me gustó. Y, pues, espero que les haya gustado. 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 Porque aparte de que le damos ejercicio a nuestra mente. Es una. Quiero volver a repetir varias situaciones que marcaron mi vida. Así es. Por ahí. Muy bien. Muy bien. Si no nos sirve el micrófono o no nos atrevemos, escríbanlo. Escríbanlo. Sí. Lo importante es que lo hayan leído, que lo hayamos hecho. Sí. Eso es, jóvenes. Ya nos levantamos. Ya vamos a darle con toda la actitud positiva. Y no dejar si algo nos fue mal. No. Ya. Acuérdense. Lo pasado pisado y aprender de esos errores y no volverlos a cometer. Entonces, aquí se los dejo. Quiero volver a repetir. Fíjense. Quiero volver a repetir. Para eso que no me fue tan mal. O sea, que no me fue muy bien. A lo mejor ya las segundas oportunidades me va a ir muy bien. Me va a ir muy bien. O simplemente si me fue súper bien en esas vacaciones, quiero volverlas a repetir, a ir a San Carlos, o ir a ese yate, por allá, los que han ido a Cancún, los que han ido, los que hemos ido a los mochis con la familia. Quiero volverlo a repetir. Para, desde, ¿cómo se dice? Para volver a tener esa satisfacción. Pues ahí se las dejo. Espero que les haya gustado y que la hayan leído. Y si no, pues ya les mandé estas diapositivas. Ya están ahí en plataforma. Porque no recuerdo si el viernes, a ver, recuérdenme, como dice el, el, ¿qué es el, el gancito? El gancito, recuérdame, recuérdeme. Les dije que íbamos a hacer un pequeño resumen, mapa o algún dibujito de esto que estamos viendo. Nos pide resumen. Ah, ok. Entonces, sí les dije, pues ahí está ya estas diapositivas para si no pudieron el viernes. Ahorita vamos a continuar porque no lo hemos terminado. Sí, ahorita vamos a, a terminar de ver esta, la teoría. Y el día viernes, porque el miércoles vamos a hacer un pequeño, pues, un pequeño balance. Nos vamos a conectar y aquí vamos a hacer en esta hora, vamos a hacer el balance. Cada quien, pues, en su casita. Lo puede hacer en el Excel o en Word. Ahorita vamos a ver todo lo del, lo del pequeño cuestionario examen. Pero, y antes, ahorita en estos 20 minutos que me quedan, o menos de 20 minutos, vamos a ver las formas de presentar el estado de resultados. ¿Se acuerdan? Que el balance general lo podemos presentar en dos formas. ¿Cuáles son? En forma de cuenta y de reporte. En forma de reporte. Eso, en forma de cuenta que es horizontal. En forma de reporte que es todo para abajo. Por ahí estuve revisando algunos balances generales. Pero, bueno, ahorita les platico de mis opiniones. Ahorita se las platico en esos 10 minutos que nos vamos a quedar. 10, 15 minutos. El estado de resultados también hay dos maneras. El estado de resultados lo podemos presentar, ¿sí? Fíjense, ¿y cómo les pongo ahí? Estado de resultados o perdidas y ganancias. Y tiene dos maneras de presentar. En forma analítica y en forma condensada. Vuelvo a repetir, vuelvo a repetir. Siempre búsquenle a la lógica. Búsquenle la lógica a los conceptos o a lo que yo les voy diciendo. Y se les va a hacer mucho más fácil. En forma analítica y en forma condensada. Analítica es donde vamos a tener todas las cuentas que conforman el estado de resultados. ¿Por qué? Porque es analíticamente cada cuenta, cada cuenta, cada cuenta. Y por ahí no se aprecia muy bien la figurita que les puse. Pero ya la vamos a conocer y lo vamos a aprender. Y la forma condensada, como su nombre dice, condensada. ¿A quién no le gusta la leche condensada o la lecherita? ¿Sí la han probado o no la han probado? No me digan que no. Cultura general, profe. Ajá, ¿verdad? Ajá, ajá, ajá. ¿Ok? Entonces, aquí también, el estado de resultados en forma condensada es que quiere decir que va a estar más específico. Va a estar más chiquito. La leche condensada, pues, es más, así más, ¿cómo se dice? Más rica porque está condensada. Pues, así también, el estado de resultados condensado es más chiquito. ¿Por qué? Porque nada más los vamos a traer cuentas claves, que ahorita lo vamos a ver. Pero no me acuerdo si les pregunté en la clase pasada si alguien ya ha hecho un estado de resultados. De los que estamos aquí. ¿Ya recordó o no? Yo no. ¿No? Yo tampoco. Ok, muy bien. Entonces, pues, vamos a darle. El estado de resultados. Y vamos a empezar. Yo no, gracias, gracias, así. Eso. Ya, ya estamos así. Si no podemos hablar, escríbanlo por ahí. Ok, vamos a empezar con el método analítico o pormenorizado. Se llama método analítico o pormenorizado. Nunca había llevado contabilidad. Eso, gracias, Ale. Entonces, aquí estamos. Vamos a aprender, vamos a aprender. Como les vuelvo a repetir, a lo mejor. Ustedes no los van a realizar. ¿Por qué? Porque van a tener su contador o su auxiliar contable que los va a hacer. Pero, tiene lo mejor. Ustedes van a tomar decisiones de ese estado de resultados. Y van a proponer estrategias y planes de mejora para su empresa o para la empresa que estén trabajando. Por eso es importante conocernos. Y qué mejor, pues, si los aprendemos y los comprendemos, pues, va a ser mucho mejor las decisiones que van a tomar con ellos. Entonces, de acuerdo al método analítico, nos dice que de acuerdo al registro de mercancías, vamos a iniciar con las mercancías en el estado de resultados analítico. Y vamos a determinar cada uno cuánto fue lo que realmente vendí. Acuérdense, ya vimos la clase pasada que se divide en ingresos y egresos. ¿Se acuerdan? Ingresos que son mis ventas. Entonces, y así empieza este estado de resultados analíticos con las ventas, lo que vendí, pero a lo que vendí le tengo que restar las devoluciones que hubo. Y así una serie de datos que ahorita lo vamos a ver a continuación para que nos quede más claro. Por ejemplo, mercancías. Dentro de las mercancías tenemos un inventario inicial y final. Acuérdense, la mercancía es la cuenta que forma parte del inventario, balance general. Recuerden, aquí va a haber cuentas que nos van a ayudar del balance general para hacer el estado de resultados. O viceversa, de aquí nos vamos a llevar cuentas que necesitamos en el balance general, como lo es el ISR por pagar. ¿Qué es el ISR por pagar? ¿Un derecho o una obligación? Obligación. Obligación. Entonces, por lo tanto, ¿dónde va? Estamos estudiando por balance. En el pasivo. En el pasivo. Entonces, en el estado de resultados, vamos a aprender a determinar el ISR por pagar y nos los vamos a llevar al balance general en el pasivo. Pero también vamos a determinar la utilidad neta del ejercicio. ¿Dónde va la utilidad del ejercicio o la utilidad neta? En el capital. En el capital. ¿Contribuido o capital ganado? Ganado. En el capital. Estamos practicando, fíjense. Eso yo les estoy haciendo preguntas y eso es lo que vamos a hacer en el balance. Que ya lo aprendimos, fíjense. Ya lo aprendimos porque no se fueron a buscar dónde iba la utilidad del ejercicio. Va en el capital ganado. Utilidad del ejercicio. Entonces, esas dos cuentas, el ISR por pagar y la utilidad neta del ejercicio, nos las llevamos al balance general. Pero también en el estado de resultados vamos a determinar las compras, ¿sí? ¿Cuánto fue lo que compró la empresa? Si vamos a tener gastos de compra, a lo mejor va a haber devoluciones de esas compras que no me gustaron, no fue lo que yo pedí, pues las regreso. O también va a haber rebajas sobre compras. Todo eso vamos a determinar en el estado de resultados. Y también vamos a tener ventas, que es lo principal. ¿Dónde van las ventas? ¿En los ingresos o en los egresos? Ventas. Ventas. En los ingresos. Ya lo vimos la clase pasada. Muy bien. En los ingresos. Entonces, pero de esas ventas, de lo que yo vendí, a lo mejor el cliente no le gustó o no fue lo que me pidió y me regresa. Esas son devoluciones sobre ventas. Pero también voy a tener rebajas sobre ventas. ¿Por qué? Porque a lo mejor Fernanda es mi super clienta porque cada quincena me está comprando esas paletas. Sigo con el ejemplo de las paletas, acuérdense. Es nuestra empresa, las paletas Nery. Entonces, Fernanda ya es mi clienta y cada quince días me está comprando esas cien paletas, cincuenta paletas. Entonces, yo ya le hago un descuento, una rebaja. Esas son rebajas o un descuento, rebajas o descuentos sobre la venta. Entonces, eso es lo que vamos a ver en el estado de resultados analítico. Donde de las ventas totales que yo vendí, y aquí está para que se nos haga mucho más fácil. De las ventas totales que yo vendí, le voy a restar la devolución que me hizo el cliente. Porque realmente, o sea, yo lo vendí, pero me lo regresaron. Entonces, lo tengo que restar para que me dé la venta neta. Sí, para que me dé realmente la venta neta. Y también le tengo que restar esa rebaja o esas devoluciones que le hice a los clientes para que me dé ya las ventas netas. Entonces, lo vamos a hacer con numeritos. Ahorita nada más lo estamos viendo teóricamente, pero ya lo vamos a hacer prácticamente, lo vamos a ir haciendo. Dice, de acuerdo al registro de mercancías, mediante el procedimiento analítico o pormenorizado, se determinan unas fórmulas de que rige la contabilidad para mostrar las operaciones que afectan el patrimonio de la empresa. Estas son las fórmulas. O sea, en el analítico empiezas con las ventas totales. Empezamos con las ventas totales, le restamos, fíjense, le restamos las devoluciones. O sea, lo que me regresó el cliente. Y le restamos la rebaja o el descuento que le hicimos al cliente. Por ya ser un cliente, que siempre un cliente fiel, le hacemos una rebaja o un descuento. Y eso es igual a mis ventas netas. Nota. ¿Qué dice ahí la nota, Dayana? ¿Qué dice la nota? ¿Aquí? De no haber devoluciones y o rebajas sobre ventas, las ventas totales pasan a ser las ventas netas. Así es. Va a haber ocasiones, jóvenes, va a haber ocasiones que no voy a tener ni devoluciones del cliente ni ningún descuento o rebaja. Por lo tanto, mis ventas totales se convierten en ventas netas. ¿Hasta aquí alguna duda? No. Seguimos entonces. Entonces, ahora, vamos a obtener las compras totales o las compras netas, todo lo que compró la empresa en un periodo, que me sirven de base, porque tenemos que ver, pero ¿para qué es eso, maestra? Me sirven de base para determinar el costo, ¿sí? Pues, de todo tiene su razón de ser. Voy a determinar unas compras totales y luego unas compras netas que me van a servir de base para determinar el costo de ventas, ¿sí? ¿Cuánto me costó adquirir esa mercancía o adquirir esa materia prima si soy una industria? Ok. Entonces, tenemos las compras. A las compras le tenemos que sumar los gastos de compra. ¿Qué son esos gastos de compra, maestra? A lo mejor yo le compré al proveedor, ¿verdad? Las 300 paletas que voy a vender en una semana, le compré esas paletas. Pero me dice el proveedor, ¿sabes qué? Va por tu cuenta el flete. Esos son gastos de compras. O va por tu cuenta el empaquetado especial que tú quieres. Porque yo las vendo así. Oye, yo las vendo con esta bolsa normal. Pero yo, las paletas, paletas Nery, le pide una envoltura especial. Entonces, ¿qué le dice el proveedor? Pues, eso ya va por tu cuenta. Entonces, los gastos de compra son los fletes o el empaque especial que lo vamos a pagar por nuestra cuenta. O la aduana, a lo mejor pagamos aduanas. Entonces, esos son los gastos de compra que a veces no va a haber, ¿sí? Entonces, por lo tanto, esas compras totales, esas compras, perdón, se convierten ya en compras totales. Es la notita que me adelanté a la notita. Entonces, compra. Se le suman los gastos de compra. ¿Qué son esos ejemplos de gastos de compra? O sea, a lo mejor el flete que fue por tu cuenta o el empacado especial o la aduana. A los gastos que vayan por esa compra que hice y que el proveedor no lo va a pagar. Entonces, esas son mis compras totales. Entonces, seguimos. Déjenme ponerle para que no se me apague la compu. Bueno, espero que me alcance. Espero que me alcance. Me queda el 19%. Yo creo que sí. Ahora vamos a obtener las compras netas. Esas eran las compras totales. Facilito. A las compras, le sumo los gastos de compras y me dan las compras totales. Pero, igual que en las ventas, igual que en las ventas, aquí en las compras totales vamos a tener devoluciones y o rebajas sobre compras. Vamos a explicarlo. ¿Qué es eso? Yo le compré al proveedor. Yo le compré al proveedor. Pero de esas paletas, cinco paletas venían en mal estado. Y yo se las regresé. Esas son devoluciones sobre compras, jóvenes. Cuando le regresamos al proveedor. Esas son devoluciones sobre compras. ¿Ok? Y lo tenemos que restar a las compras totales. Para que me de ya las compras netas. Realmente, ¿cuánto fueron las compras netas? Pero también, a lo mejor, mi proveedor, yo ya siempre le compro a ese proveedor y me hace alguna rebaja o descuento. Acuérdense, rebajas o descuentos. Viene siendo lo mismo. Entonces, me hace una rebaja. Por lo tanto, también lo tengo que restar. Entonces, a las compras totales, siempre. Fíjense, siempre. Por eso nos tenemos que aprender y comprender. Siempre le vamos a restar la devolución que le hicimos al proveedor. Y le vamos a restar las rebajas o descuentos que nos haga el proveedor. Para que me dé ya la compra neta. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok. Nota. ¿Qué dice ahí la nota? Yaira, ¿qué dice la nota? De no haber devoluciones y o rebajas sobre compras, las compras totales pasan a ser las compras netas. Así es, gracias. Igual que en las ventas netas, ¿sí? Aquí también. Si no tenemos alguna devolución, porque a lo mejor en el mes no le regresamos nada al proveedor, ni tampoco me hizo ningún descuento, rebaja. Por lo tanto, mis compras totales van a ser igual a mis compras netas. Ok. Entonces, recuerden, esto que determinamos es lo que nos sirve de base para determinar el costo de ventas. El costo de ventas viene siendo lo que me cuesta producir o lo que me cuesta la mercancía. Entonces, vamos a hacer costo de ventas. ¿Cuál es la primera cuenta? Inventario inicial. Pero, maestra, ¿qué es el inventario inicial? Ya sabemos que el inventario, ya lo vimos en balance, el inventario es la mercancía que tengo disponible para vender. Que lo tengo mercancías, almacén o inventario de mercancías. Y también, inventario inicial lo podemos encontrar como inventario de materia prima cuando es una industria. Ahora vámonos, bueno, inventario, perdón. Ahora vámonos, ¿qué es el inventario inicial, maestra? El inventario inicial es con lo que inicia. Por ejemplo, si yo voy a hacer el estado de resultados, voy a hacerlo al 31 de agosto. Lo voy a hacer al 31 de agosto. Mi inventario inicial es con lo que yo inicié el 1 de agosto. No, inventario inicial es con la mercancía que tú inicias en el periodo. En el 1 de agosto yo inicié con 50 paletas. Ese es mi inventario inicial. Con la mercancía que inicias. O con la materia prima que inicias, si soy una industria. Ese es el inventario inicial. Lo vamos a manejar mucho. Ya lo van a manejar también en las otras materias. Por eso es bien importante que no se queden con dudas. El inventario inicial es con la mercancía que inicia la empresa en el periodo. Por ejemplo, el 1 de agosto con cuánto inicié de mercancía. Si soy una empresa comercial. Y si soy una industria, con cuánta materia prima inicié. Luego, al inventario inicial le voy a sumar las compras netas. O sea, todo lo que compré en el periodo. Le sumo las compras netas. Y eso me da igual al disponible que tengo en el almacén para vender. Entonces, al inventario inicial le sumamos, jóvenes. Le sumamos las compras netas. Y eso es igual al disponible que yo tengo en el almacén para vender. Y a eso le voy a restar. Ya que tengo el disponible, le resto el inventario final. Pero maestra, para que me dé el costo de ventas. Ok, todo bien. Ahí están las fórmulas. Pero maestra, ¿qué es el inventario final? ¿Qué creen que sea el inventario final? Ya con esto voy a terminar para irnos a las dudas. El producto que te queda después del cierto tiempo. Al 31 de agosto, Jaira. Así es. Les dije, vamos a hacer un estado de resultados al 31 de agosto. Entonces, el inventario inicial es con la mercancía que inicio el 1 de agosto. Y el inventario final es la mercancía que tú quieres que te quede o la que te quedó al 31 de agosto. Ese es mi inventario final. Y con eso, con esta formulita, que la vamos a aprender y la vamos a practicar en el Excel, o si no, también en nuestro cuaderno, nos da el costo de ventas. Nos da el costo de ventas. Hasta ahí la voy a dejar, jóvenes, ¿sí? Hasta ahí, porque ya esto de la utilidad bruta, se las quiero explicar ya el día viernes, ya que estemos bien relajados, que es nuestra única clase. Entonces, aquí le voy a poner que ahí me quedé. ¿Hasta aquí alguna duda de lo que platicamos ahorita del estado de resultados? Yo, básicamente, el estado de resultados, de forma analítica, es un desglose tal cual, con costos y todo. Y el condensado son como los puros subtítulos. Los puros totales, Fernanda, así es, así es. Ahí, en el condensado, ya no me voy a llevar ventas totales, menos devoluciones, ya nos dan las ventas netas. Ya te van a dar las ventas netas, te van a dar el costo de ventas. Pero eso es más condensado y es mucho más fácil. Pero primero vamos a aprender analítico. Es como cuando ustedes aprendan a manejar. A todos les gusta manejar, a mí no, ¿eh? Bueno, a la mayoría, no voy a generar eso. A la mayoría les gusta automático. Y yo soy de las que me gusta estándar. Y cuando ustedes se van a una escuela de manejo, les enseñen el estándar, ¿verdad? Según yo, el estándar. Los que no, a los que han ido, yo no he ido a una escuela de manejo, pero he tenido amigas y amigos que han ido. Y según yo, es el estándar con los que les enseñen. Y te enseñan con estándar. Con estándar, porque es un poquito más difícil ver el estándar. Y así sabes el estándar, pues también sabes automático. Porque el automático, pues es más sencillo. Pero también tiene su chiste. Yo aprendí estándar, jóvenes. Y ya cuando llegué aquí a Obregón, aquí me enseñaron automático. Pero pues ya traía las nociones, pues, del estándar y automático. Pues así hagan de cuenta aquí también. El analítico, pues es un poquito más complicado. Pero no, no va a ser complicado. Es fácil. O sea, lleva más detalle. Más detalle que nos ayudan. Mande, Fernanda. Es más largo. Es más largo, así es. Pero fácil. Es más largo, pero fácil. Ok. Hasta aquí la vamos a dejar. ¿Alguna otra duda aparte de Fernanda? José, a mí me dijo Jimena que no tenía computador y por eso no se pudo conectar. Ah, bueno, estamos grabando la clase de la Jimena y que la esperamos el miércoles para hacer nuestro balance general. Cada quien lo va a hacer. Entonces, hasta aquí voy a terminar lo del estado de resultados. Me quedan seis, siete, ocho minutos, diez minutos podemos tomarnos para las dudas que tengan del balance general. Yo tengo una, maestra. Adelante, Jocelyn. Todavía me profundo más o menos con el balance de forma de reporte y el de forma de cuenta. Ok. No, no me hace la diferencia bien todavía. Jocelyn. Perfecto. Ok. Vamos a ver entonces, Jocelyn. ¿Cuál es la diferencia entre un balance general en forma de cuenta y en forma de reporte? Sí. En forma de cuenta, aquí lo estás viendo. Aquí les estoy poniendo uno. En forma de cuenta es donde... En línea como con dos columnas, ¿no? En dos columnas, así es. En dos columnas. En el reporte está corridito. Y todo para abajo. Exactamente. Tú misma, fíjese, tú misma ya estás dando las diferencias. En forma de cuenta o en forma horizontal, que también se le llama, es dos columnas. En la primer columna pongo todos los bienes y derechos. ¿Cómo le llamamos a los bienes y derechos? Activos. Activos. Y en la otra columna vamos a poner todos los... Las deudas y obligaciones. Pasivos. Pasivos. Y nuestro patrimonio, o lo que ganamos. ¿Capital? Capital contable. Capital contable. Por ahí miré algunos. Qué bueno que lo tocas, Jocelyn. En la... En forma de cuenta miré algunos. Acuérdense, al sumar todo el activo, nos tiene que dar igual a las sumas del pasivo más capital. Pero aquí a algunos les faltó poner esto. Total pasivo. Sí me sacaron todo. Me sacaron el total pasivo y el total capital contable. Pero no me pusieron esto. Total pasivo. Voy a poner un poquito más de zoom. No me pusieron total pasivo más capital contable. Aquí es cuando termina ya en forma de cuenta. Donde el total activo nos tiene que dar igual al total pasivo más capital contable. Ahí termina el cuerpo. Acuérdense, todo estado financiero se compone de cuántas partes. Entonces, eso, ya estamos poniendo también hasta tres. ¿Y cuáles son? Encabezado el cuerpo y las firmas. Eso, Fer. Encabezado mi cuerpo y las firmas. Hasta aquí termina el cuerpo, chicos. Hasta aquí estoy moviendo. Donde el total activo es igual al total pasivo más capital contable. Ahí termina el cuerpo del balance general. Y por último, las firmas. ¿Quién lo realizó? ¿Quién lo actualizó? Que ya hemos platicado. Que a algunos se nos olvidó. Pero que no se les olvide en el examen. O en el formulario que vamos a hacer el día miércoles. Esa es en forma de cuenta. ¿Alguna otra duda con toda confianza? En forma de cuenta es total pasivo más capital contable. Y en forma de reporte es total activo menos pasivo. Si al total activo le restas el total pasivo. Te tiene que dar igual al total de capital contable. Pero acuérdate, a veces tenemos varias cuentas del capital contable. Entonces tenemos que ir poniendo cada una de las cuentas. Como una, como comprobarlo. Sí, Fernanda, así es. Al total activo le restas el total pasivo. Y te tiene que dar la cantidad que te dio en el capital contable. Sí. Ese es en forma de reporte. Que aquí lo tengo. Ah, no. Ya no lo tengo en forma de reporte. Este no lo hice en forma de reporte. Pero en forma de reporte. Vamos a buscar otro acá. Ejercicios. Ejercicio 3. Deja, me voy a decir que está en forma de reporte. Es todo para abajo. Todo para abajo. Aquí está, miren. Los animadores. Este es en forma de reporte. ¿Qué es? Todo para abajo. Yo sé. Todo para abajo. Y ya nos lo dijo Fernanda. Al total activo. Aquí está el total activo. Le restas el total pasivo. Total pasivo. Y te tiene que dar el capital contable. Es como una comprobación. Es como una comprobación. ¿Ok? Yo hice un ejercicio. Creo que era en forma de reporte. Si no me equivoco. Y me salió mala comprobación. Y no sé por qué. Es que no te dio el total. Ajá. Creo que me tenía que dar el total activo. Pero me dio una cantidad diferente. Por ejemplo aquí. Espérame. Por ejemplo aquí. Tenemos un total de activo. Esperen con amarillo. De 202. Y aquí está el total pasivo. Más capital contable. Muy bien. Este es en forma de reporte. Como un tipo de para verificar. Vamos a ver como comprobación. Si yo le pongo un igual. Al total activo. 202. Le restas el total pasivo. Y ENTER te tiene que dar. Aquí está. El total de capital contable. Eso fue lo que no te dio. Dayana. Sí. Eso. Pero aquí se te da el total pasivo. Más capital contable. Voy a ver. Hay que verificarlo. Porque si te cuadró el total pasivo. Más capital contable. Al hacer este. Esta comprobación. Te tiene que dar. Creo que por ahí. Miré uno que no me cuadraba. No sé si era el tuyo. Uno que era diferente. Lo que traía ese tiempo. No sé quién. No me acuerdo quién. A mí igual me quedó mala comprobación. En la guía. 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 El cual. El de los financieros. Sí. En ese. Acuérdense que los financieros. Corregimos el capital. No sé si corrigieron el capital. Déjenme. Aquí lo tengo. Porque lo hicimos en clase. Déjenme ver la guía. 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 De 9 a 10. Y aquí está. En la guía de 12 a 13. Somos ustedes. Son ustedes. Los financieros. Aquí está. Mira. Financieros. El capital social. Yo les había puesto otra cantidad. cuando se las mandé. Y lo modifique. 77 mil 727. Mira. Aquí está. Este está en forma de reporte también. Déjenme poner un poquito menos de zoom. Para que lo vean. Aquí está. Total activo. 192 mil 527. Son los financieros. Vayan checando. O cuál. Dónde fue. Dónde no les cuadró. Y aquí está el total pasivo más capital contable. Lo que yo les digo como comprobación. Al total activo le restas el total pasivo y te tiene que dar igual que el capital contable. Aquí está. Hay que ver en algún numerito. Otro tip. Que cada quien. Acuérdense. Cada quien. Yo nada más se los comento. Si se fijan. Yo soy muy. En lo personal. Yo. A veces cuando voy a pasar datos. Me equivoco. En igual de poner. 7 mil 1. O a lo mejor pongo 7 mil 100. Entonces a veces cambio números. Yo. Igual palabras. Cambio. Entonces para que no los pases. Entonces se dieron cuenta que yo siempre le iba poniendo igual. Y me jalaba. Y jalaba las cantidades. La descaja. Mil pesos. Para no cometer ese error. Porque en el otro grupo ya. Ya hicieron el examen. Y hubo por ahí que nos equivocamos. Se equivocaban en pasar cantidades. Entonces yo se los doy como una referencia o como un tip. Pero cada quien. Cada quien trabajamos de diferente manera. Lo importante es que lleguemos al mismo resultado. Y que nos cuadre. Acuérdense. ¿Qué es que nos cuadre maestra? Que el total activo. O sea, toda la suma de todos los bienes y derechos. Nos da igual al sumar el total pasivo. Más el total de capital contable. Ya me acordé en cuál me salió mal maestra. Es en el ejercicio del día 20 de septiembre. Ah, el de los animadores. No, el de los otros. Aguerridos. Ajá, ese. El de los aguerridos. No me dio la comprobación ahí. Ah, ese es a mí también. Los animadores. Los aguerridos. Y si lo hicimos aquí. ¿Quién no los? Esos son los animadores. Los aguerridos. Los animadores. Los animadores hicimos aquí. Y los aguerridos no los, ustedes se los llevaron para hacerlo. A ver, pero aquí lo tengo los aguerridos. Vamos a verlo rápidamente. Los voy a robar un minuto porque yo sé que tienen clases. Déjenme buscar los aguerridos para no quedarnos con esa duda. La pregunta es el ejercicio 3, ¿verdad? Ejercicio 3. A ver, déjenme entrar aquí. A ver si aquí está. Ah, no. Este es el texto. Ejercicio 3. Ejercicio 3. Si lo ven por ahí. Ahí dice, profe, abajo. Ejercicio 3. 12 a 1. 12 a 1. Ejercicio 3. Abajo. Abajo. Ahí. El otro. Ah, pero, pero quieren los aguerridos, ¿verdad? Sí. Vamos a entrar a los aguerridos. Ah, pero no lo tengo con datos. Ah, no, sí, sí lo traigo aquí. Les dio 600. Ah, este es el que no les cuadraba. Sí. Yo por ahí, mire, empecé a revisar este. 658,350. Y acá les da otra cantidad. En el total pasión más capital contable. ¿Ese es? Sí, sí, sí. A mí me dio 600, creo que, 664, ya. Total activo, ¿cuánto les da? Vamos rapidito. Un minutito. 658. Ese sí está bien. Ajá, ese sí, así igual. Este sí. Ok, vámonos ahora. Entonces, el problema está acá en los pasivos y el capital. Proveedores, 21. Mira, hay que ir rectificando. Por eso es bien importante que los vayamos subrayando también. Recuerden, todo tiene su razón de ser. Porque si no los vamos subrayando, a veces nos perdemos y ya no sabemos qué cantidad nos falta. En cambio, si vamos poniendo caca y las subrayamos de verde o el color que quiera. Ah, pues ya. Una palomita, o una palomita, como gusten. Si ya ponemos edificio, lo vamos y así. Porque así es más fácil identificar si nos faltó alguna cuenta. Ok. Entonces, vámonos a los pasivos. El activo está correcto. Pasivo, proveedores, 21.000. Agreedores diversos, 18.000. Y es todo lo que traemos del pasivo a corto plazo. Y aquí me da 39.000, la suma de los dos. ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? Sí. Vayan rectificando. Luego nos vamos, traemos un solo pasivo a largo plazo, 33.900, que es documentos por pagar. Si lo sumamos los dos, me da 72.900. ¿Sí les dio eso? También está bien. Perfecto. A lo último, es el capital contable. Capital social, 559.250. ¿Sí es esa cantidad? Ah, es que le voy a determinar por diferencia. No, no me dio eso. Ok, lo voy a borrar, lo voy a borrar. Fíjense, ahí está. ¿Trae primera venta de acciones? ¿Pusieron primera venta de acciones en capital contribuido? Sí, 18.100. 18.100. ¿Y traemos un capital ganado de 8.100? Sí, utilidad del ejercicio. Ok. Entonces ya traemos un total de capital contable. Eh, no es ese, porque nos falta determinar el capital social. Vamos a determinarlo por diferencia. ¿Sí? ¿Se acuerdan? El capital social, determinarlo por diferencia. Ya no me acuerdo cómo la cantidad. Era, maestra, yo, el ejercicio que estaba haciendo, que está resolviendo, es el que había dejado de tarea. Sí, es el de los aguerridos. Sí, es el de los aguerridos. Y aquí está, capital social, está con signo de interrogación. ¿Qué significa? Que lo vamos a determinar por diferencia. Por diferencia, bien sencillito, bien sencillito. Para que no se nos olvide. Le ponemos un igual, total activo. El total activo, si lo tenemos bien, 658.350. Le resta, le resta, le resta el total pasivo, los 72 mil. Ya eso, le van a restar la prima en venta de acciones. Y le van a restar el capital ganado, lo tiene el ejercicio. Y le dan enter, y ahí está, ya me dio 559 mil. A lo mejor ahí les faltó restar. Sí, porque yo atallé mucho para sí. A ver, primero, Deina. Es que según yo, para sacar el capital social, tenía nada más que restar el activo menos el pasivo, algo así. Y me acuerdo que no me salí, me estresé mucho porque no me daba. Ah, pues ahí está. Es que también tenemos que restar las otras cuentas que conforman el capital contable. Como es la prima en venta y la utilidad del ejercicio. ¿Manuel? No, solo que quería la fórmula otra vez. Porque la mire bien. Ahí va de nuevo. Le ponemos un igual. Fíjense, acuérdense, en el Excel le ponemos un igual. O si lo estamos haciendo a mano en su calculadora, vayan poniendo total activo, 658.350 total activo, menos total pasivo, 72.900. Lo pueden ir haciendo también en la calculadora. Menos, a lo mejor lo dejaban hasta ahí. Así, así les daba. Ya me acordé. Lo dejaban hasta ahí. Pero aquí todavía hay que restarle las otras cuentas que conforman el capital contable. Que es la prima en venta de los 18.100 y restarle los 8.100, que es la utilidad del ejercicio. Y listo. Y ahí ya ahora sí me cuadra. A mí me dio 553.250. Guau, ¿por qué? No sé. Te pones un igual. El total activo, ¿cuánto traes el total activo? A lo mejor ahí está la diferencia. Total activo. Eh, 655.350. Te falta entre 5.000 pesos. Ah, ok. Por ahí. Por ahí. Porque el resultado son 658.350. La depreciación es menos 15.600. ¿Sí la tienes así? Los que no tengan dudas, chicos, los veo el miércoles porque yo sé que tienen clases. Los que tienen, manden. Nos podemos quedar. Entonces el capital social sería el total pasivo menos...